Bueno, estamos con Peco o José Luis, como cada uno lo conozca. Bueno, para hablar de una efeméride, ¿no? Una efeméride importante. ¿Vos qué entendés de deporte? Porque yo no entiendo nada. Contame un poco. Buenos días. Vine especialmente porque recordé que un día como hoy, exactamente el mante 28 de noviembre del año 2000, en Boca de Caloviaci ganaba una copa intercontinental en Tokio-Japón a 3 a 1 por 2 a 1 con 2 goles de Martín-Palermo. A los 2 minutos y a los 5 minutos de la primera etapa, y el goles del conjunto matrimonio fue obra de Roberto Carlos a los hortes de la primera etapa. Bien. Y de esta manera, el conjunto de Caloviaci se coronaba en la capital japonesa como segunda vez en la historia campeón intercontinental para la victoria del equipo chenelite. Impresionante, ¿eh? ¿Alguna pregunta que puede ayudarme a ver? Peco, ¿qué estabas haciendo ese día, esa noche histórica? No, tengo rico. Fue una mañana a las 7 de la mañana y no dormí toda la noche. Y me acuerdo que lo vi en la cocina y vino un amigo llamado Sergio Rigoria a verlo justo. ¡Gracias! Ok.